¡Hola! Quien les saluda es la estudiante Nayeli Segura Chunga, del cuarto grado A de la Institución Educativa Secundaria Rosa Muro Guevara de Barragán, ubicada en el distrito de Manuel Antonio Mesones Muro, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque, al norte del Perú. El día de hoy les presentaré un video el cual se titula Difundiendo el valor de la minería con responsabilidad en mi región, Lambayeque, en el marco del concurso Premio Nacional a Minería Escolar, organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Primero es importante recalcar que la minería es una actividad fundamental para el desarrollo de la humanidad y que no es una práctica de hoy, sino que tiene mucho tiempo de antigüedad. Un claro ejemplo es la cultura sicán y hasta la actualidad en nuestras canteras ferreñafe. Para que las personas de mi localidad puedan concientizarse, creí por conveniente ejecutar dos planes de acción. Uno es un pasacalle y otro son charlas informativas. Respecto al pasacalle, realizamos diversos carteles con el apoyo de los estudiantes y maestros. También se sumaron los padres de familia y las demás instituciones de mi distrito. En este momento nos encontramos en el frontis de nuestra institución educativa para dar inicio al pasacalle, el cual es el primer paso para ejecutar nuestros planes de acción. La minería es la actividad económica encargada de localizar y extraer los minerales. Se han unido en una campaña importante, justamente reflexionar acerca de la contribución que puede hacer una actividad económica como es la minería. El público en general y los padres de familia nos están acompañando. La responsabilidad social es actuar en beneficio de la sociedad, respetando la protección de los derechos humanos fundamentales. Y la responsabilidad ambiental permite contribuir activamente con la conservación y protección del medio ambiente. Como sabemos, la minería no es una actividad de hoy, sino es una actividad que ha trascendido a lo largo de miles de años. En el antiguo Perú existieron una gran variedad de culturas que realizaron la extracción de minerales. Una de ellas, precisamente, es la cultura sicán, desarrollada en nuestro departamento de Lambayeque, al norte del país, entre los años 700 a 1350 después de Cristo. Esta cultura realizó la extracción de materiales preciosos, tales como el oro, la plata y el cobre. Realizaron objetos ya sea para rituales, para uso personal o herramientas de defensa. Entre la variedad de objetos que realizaron, encontramos pectorales, diademas, coronas, cuchillos ceremoniales, en el cual conocemos al famoso Tumideon. Ahora, estamos rumbo a las carteras de Tumideon, las cuales se ubican a 18 kilómetros de pizones muro de la calle. Extraen áridos y segregados de construcción de rocas aluviales del río López. Producen más de 100 millones de metros cúbicos de materiales de construcción, como grava, arena y arcilla, para hormigón, asfaltado y construcción. Las empresas mineras tienen políticas de responsabilidad social y ambiental, con el objetivo de contribuir a un mejor desarrollo del país. La extracción de materiales en la cantera Ferreñafe es muy valiosa, ya que edificios, casas, calles, construcciones, son debido a la extracción de minerales gracias a la minería. Tenemos los minerales arcillosos, los cuales son empleados para la cerámica y para la producción de elementos de construcción, como son los ladrillos. También está lo que es el granito, el cual es empleado diariamente en los suelos, en las escaleras, en las estatuas, en utensilios de cocina y hasta ahí. También tenemos el marco, el cual es un elemento de decoración, utilizado también para estatuas y monumentos. Las charlas informativas. En el distrito de Manuel Antonio, Mesones Muro, tenemos un tipo de minería denominado minería de candera, el cual se utiliza para extraer materiales de construcción, como piedra, arena y grava. Nos dirigimos a los diferentes caseríos de nuestra localidad, los cuales están ubicados en zonas rurales, donde ahí muchas veces los niños carecen de señal telefónica e internet. Ellos nos recibieron con gran acogida y también ahora ya saben lo importante que es la minería y en lo que ayuda al desarrollo del país. Con lo presentado en el video, espero que se valore el uso de la minería con responsabilidad y que nuestros planes de acción, como son el pasacalle y las charlas informativas, sean modelos a seguir por otras instituciones educativas. Ahora ya todos sabemos lo importante que es la minería y en lo que ayuda a un gran desarrollo de nuestro Perú. Muchas gracias. La minería, una actividad que es fundamental en el desarrollo de la humanidad. ¡Nuestro Perú se beneficia gracias a una minería responsable!